Bueno, entonces la receta empieza así, vamos a coger el pimentón verde y lo vamos a picar para quitarle la parte blanca y estas semillas Bueno, acá tengo el sartén, es un sartén de hierro, de hierro grueso y con el fuego al mínimo La idea es ir dorando estos tomates verdes, pero que no nos queden negros, es un simple dorado Vamos a hacer lo mismo con estos pimentones verdes, ahí, suave, fuego despacito Vamos a adelantar entonces por acá, un trozo de cebolla, que la vamos a poner ahorita en la licuadora, lo dejamos así, creo que sería, entonces estaría bien Ahora vamos a picar algo de cebolla Bueno, aquí también vamos a aprovechar para picar algo de cilantro con hojito y bien pequeño Bueno, un truco que siempre me ha gustado hacer cada vez que pico aguacate, cilantro o perejil es ponerle unas botas de limón para que no se ponga negro Ahí, está muy bien Como vamos a trabajar con la licuadora y queremos que esta salsa tenga algo de textura Vamos a tener que picar los ajos nosotros bien pequeños, porque si pretendemos que esto no lo pique entre trozos pequeños, ya quedaría muy colada y no es la idea, entonces vamos a picarlo Muy bien, mira el dorado así ligero, la idea es que no te queden muy quemados porque la salsa te va a quedar super oscura y no, no se ve bien, pues ahí están Listo, los tomates y los pimentones ya están, entonces vamos a ponerlos en la licuadora Vamos a ayudarle así Bueno, para la cantidad que voy a hacer con esto está bien de tomar Y acá tengo los pimentones igual, también vamos a picarlos un poco para ayudarle a la licuadora Ahora estos trozos de cebolla que había dejado, ahí le podemos ayudar El ajo que había picado ahorita Y algo de perejil, si este puñado está bien Ahora adentro, ya están todos los vegetales, ahora hay que condimentar, entonces sal y pimienta También hay que agregarle un poco de agua para que se mezclen bien los sabores, así, luego le agregamos más en caso de ser necesario, entonces los tomates están algo calientes Vamos a taparlas y en esta parte de acá, aquí lo que hay que hacer es poner un trapo y tapar Y le vamos a dar stir Aquí hay que hacer que estos ingredientes lleguen al fondo, entonces, para ayudarle acá una cuchara Aquí vamos a tener que probar para ver el punto de sal Voy a poner un poquito más Recuerda que no teníamos jalapeños, entonces vamos a ponerle el ají que tú tengas Una gotica, apenas es como para compensar el ají jalapeño que nos estaba faltando Y ahora vamos a calentar la salsa Ahí Fuego bajo, porque si lo ponen muy alto, se pone agria y nos daña la receta Entonces vamos a hacer el huevo frito, entonces vamos a poner aceite de oliva Entonces vamos a poner aceite de oliva Y suave Ahí Vamos a poner el otro Vamos a ponerle un poquito de sal La voy a apagar Y voy a reservar una parte que se queda aquí Vamos a poner los totopos Con nachos Vamos a ponerle más salsa verde Ahora la mezcla que tenía de cilantro y cebolla Ahora lo va a rallar el queso fresco Mira, que bien Los americanos utilizan queso cotija, pero este le va a quedar muy bien El queso que tú quieras Vamos a ver Ahora la crema agria El sour cream Yo tengo suero costeño Que va a quedar súper rico Vamos a poner los huevos Vamos a revientar la yema Bueno chilaquiles, acompañados de una salsa verde mexicana Adicional le puse un poco de aguacate que le queda muy bien Este es un desayuno típico en México y es súper sencillo y muy rico Espero pues entonces que si les gustó meden sus comentarios Y que lo hagan en casa a ver qué tal Vamos a probarlo Está muy bueno La idea es cubrir parte del huevo Y la mezcla de salsa verde con queso Con el suero costeño Bueno, nos vemos en la próxima Chao Los ingredientes Los ingredientes Tomate verde Cilantro Ajo Cebolla blanca Pimentón Tenemos los totopos O nachos Queso fresco Crema agria O en este caso Yo tengo suero costeño Unos huevos Sal, pimienta Ají Y aceite de oliva Unos huevos Y no percatarte que le trae Ni sufragancia Ni tal Adiós